Y yo creo que eso ha cultivado como un cariño que la gente no tiene, o me tiene a mí porque soy la cara delante del proyecto. Ustedes son un equipo. Sí, nosotros somos un grupo de muchachos, de jóvenes, y yo soy la cara, y tengo la suerte de ser la cara, y tengo la suerte de ser quien recibe el cariño de todo el mundo. Y eso se manifestó en ese momento. Y también que, como nosotros, yo nunca he formado parte de un espectáculo, ni de un show, ni de un chisme, y eso también le da a uno cierta credibilidad. La gente entiende que no hay forma de que yo esté haciendo algo indebido, y realmente no hay forma, porque yo soy una persona de mucha vergüenza.